Música Estamos realizando ahorita una jornada de suscripciones Estamos ofreciéndoles a los empleados de Sidor La oportunidad de recibir una caja combo con frutas, verduras y hortalizas Que vienen seleccionadas directamente de nuestro centro de empaque Nosotros somos productores, por eso estamos ofreciendo precios solidarios con respecto a los productos Nuestro precio de promoción que tienen ahorita fijado es de 850 bolívares el kilogramos De cada producto que tienen allá, las cajas pesan aproximadamente entre 20 y 21 kilogramos Todos los productos que muestran allí en la caja son seleccionados por nosotros Son productos de primera calidad, vienen así siempre empacados Estamos haciendo, como les comenté, la jornada de afiliación para que ustedes En acá en la mezanina del edificio administrativo 1 puedan realizarla Vamos a estar desde, estamos desde el día de ayer hasta el próximo viernes realizando la jornada Tenemos un sistema novedoso en cuanto a plataforma web para hacer los pedidos Contamos con un sistema donde ustedes, los usuarios, pueden, una vez registrados Pueden ingresar a nuestra página, pueden hacer sus solicitudes Reciben su mercancía y pueden hacer los pagos a través de tarjetas de crédito y transferencias bancarias Es ustedes quienes los planifican como tal sus pagos Nosotros hacemos su despacho, posteriormente ustedes hacen el pago con nosotros